¡Muy buenas tardes! Y no había espacio para poner el equipaje de mano, más bien que me consigue un lugarcito, porque si no, no hubiera podido estar tranquila. Bueno, soy chiquita pero igual, siempre este vuelo va a que revienta, no sé por qué, siempre va a que revienta, pero bueno, no importa si ya estamos de camino. ¿Cuánto haces en propinas aquí? ¿Te va bien? A veces, hoy día no, nada. ¿Y así en cuantos? A veces sí. ¿Cuánto te va bien nomás? En global a veces sí. ¿En global cuánto haces? No sé. ¿Nunca te lo cuentas? Depende de la gente que viene. Depende de la gente, por ejemplo hoy día no, yo no. Pero el sábado me he hecho como casi 50 bolivianos. No tengo falta, yo no soy de aquí, es para vos. Sí, porque te mereces, porque trabajas todo el tiempo. Mira la hora que estás trabajando. Sí, te admiro mucho. Muchas gracias. ¿Qué te llamas? Jorge. Jorge. No, no me des cambio. Jorge, seguí hacia adelante, trabajando. Muchas gracias. Espero que, bueno, yo he llegado de Estados Unidos y a mí me da mucho orgullo ver gente que está trabajando y que es acá adelante en nuestro país. Muchas gracias, Jorge, gracias por atendernos. Voy a estar un rato más porque estoy bien cansada ya. Ya, muchas gracias, de verdad. No, me alegro, me alegro, Jorge. Que sigas trabajando. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Frío, frío, frío. Yo ya no estaba acostumbrada a este clima. Katy, salud de Katy. Sí, me lo aprecio. Y hoy día pues me quedo loca porque cómo está cambiando la ciudad. Miren, antes así no era. Este es el estadio. Miren qué cosa más linda. Así se ven ahí los monolitos. Entonces son varios monolitos. O esculturas vendrían a ser de lo que era Tiaguanaco. Así que imagínense. Es una belleza. Yo voy a seguir investigando. Y de ahí se ve lo que es la calle Salar, la figura de las calles más históricas aquí en la ciudad de La Paz. ¡Gracias! 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 a ver nos va a llevar a un tour la pesi esta termina no es terminal yo sigo la estación de trenes extensión de trenes y les cuento que aquí se ha hecho en una escena de una de las películas que a mí me encanta que era con mi milton cortez los andes no creen en dios y la mariana es que nos está grabando y miren la empresa de ya no hay ferrocarriles hoy en bolivia hay pero la ruta de oro de oro va desde oro se puede partir de aquí en la parte de estas señoritas así como mi calibre es bien aventurera se lanza no más que hay uno de los antiguos estadios que todavía hay vamos a esa que vamos a vamos vamos a grabar un poquito espero aquí también hay el tema del museo de los trenes que es una de las orillas del lago titicaca esta mujer donde no va denme un ratito ahorita les voy a mostrar más imágenes miren estos son los antiguos ferrocarriles esta es la yo insisto la terminal la estación de trenes esta estación de trenes es súper antigua del tiempo del tiempo de los años 20 es la que se ve más esa peli miren esta belleza ahí están los turistas mis amigas y alucinantes de la estación de trenes bueno nos vamos ahora nos vamos a ir al teleférico dicen que aquí es la de la estación de cómo es el parque de las aguas danzantes chicas quizás en la tarde podamos ver les voy a presentar a mis mejores amigas aquí en la paz con las que cada vez me llevan cada vez que llego las primeras maría ella cree que es mi mamá más o menos y ya de hecho me cuida mucho maría es mi amiga desde el tiempo que trabajaba en televisión acá son 25 años de amistad o sea no te dan cuenta nos contemos desde los tres años es la presi es catimo chinedo es mi amiga le decimos la presi porque siempre está organizando todo y sabe todo y ya se han dado cuenta y la presi pues bailó conmigo en el gran poder cuántos años ya somos amigas 15 años como unos 15 años ya son amigas de toda una vida y que me aguantan bueno vámonos al teleférico les cuento que estamos entrando al teleférico de la ciudad maravilla y lo que a mí me sorprende es la organización mayormente la paz se caracteriza porque es un pez pelote tipo ciudad de méxico porque toda ciudad grande es así pero caótica pero me encanta el orden la limpieza que hay en los teleféricos es como por ejemplo bueno los que me ven de estados unidos el subter el subterráneo tenemos la línea azul en washington la línea amarilla y se hacen los conectes y si la altura me afecta mi corazón con solo subir unas cuantas gradas anoche me di el gran susto porque me dolía un montón la nuca ya nos vamos a subir al teleférico les voy mucho un poquito miren y hay que separarse hasta eso nunca vi tanto cuidado para el covid como lo estoy viendo aquí en la ciudad de la paz es increíble toda la gente con barbijo digo con el sorochi y miren hay súper control mucho mucha educación de la gente nadie se empuja mucha organización realmente me gusta mucho eso sí me gusta mucho ¿qué opina María? y la Katy que nos da su espalda y su cabello todo ¿qué opinas de la organización? vamos, vamos avanzando ya nos estamos apurando y ya entramos en el teleférico estamos en el cementerio de la ciudad de la paz ¿cuántos años tendré este cementerio? ¿chicas tienen un aproximado de una idea? googleen, googleen y estaba bien les cuento estábamos transmitiendo esto es para youtube y me empecé a sentir tan triste tan 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 triste como me pasó ¿se acuerda? en en la zona cero allá en Nueva York y empecé a llorar a llorar y a llorar y no se me pasaba y dije mis pestañas es una belleza como usted se me entera y ahora les voy a mostrar un poquito ahorita ahorita estoy y los murales miren que cosas más lindas nunca pensé que esto podría volverse así venir al cementerio siempre es triste y muy triste para mí pero miren es realmente hoy en día un atractivo turístico de la ciudad maravilla la paz sí ¿sí? ¿sí? hola ¡Gracias! ¡Gracias!